Martín Blanco, hoy Diego Ramón disputándose en esta final de Valencia de la novena categoría disputándose acá en la sede de Pasco, en la cancha número 2 estamos viendo a Martín con el saque vamos a ver los muchachos como se enfrentan en esta final y quien se consagra campeón de este Valencia de la novena categoría buena bocha de Martín vamos a ver 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 amigos vamos a ver vamos a ver